Unas 30 mil personas se concentraron a lo largo de las banquetas y aceras de las calles de la zona centro para ser testigos del regreso de la velocidad y la adrenalina con la celebración de la etapa México del Campeonato Mundial de Rally que se celebró la noche del jueves. Los bólidos tomaron las calles como la subterránea Miguel Hidalgo y la prolongación Miguel Hidalgo donde con su destreza al volante por parte de los pilotos hicieron disfrutar a los miles de asistentes. La competencia internacional volvió a las calles de Guanajuato luego de dos años de ausencia debido a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y una vez más la gente acudió en miles para este evento que va a conservar su papel como el más importante de la ciudad y el estado. Las actividades de lo que fue la etapa callejera iniciaron sobre la esplanada de la Alhóndiga de Granaditas donde los pilotos partieron hasta las calles ya citadas para buscar cronometrar el menor tiempo posible y conseguir la mejor posición. A lo largo del trayecto miles de personas que asistieron lanzaron porras y exclamaciones de admiración al observar las velocidades que alcanzaban los autos y poco después de las 10 de la noche la competencia llegó a su fin mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportaba saldo blanco. La mañana de este viernes la actividad del Rally México se trasladó hasta la zona de los poblados rurales de Santa Rosa, Monte de San Nicolás y Peregrina, donde inició el recorrido que otorga puntos a los pilotos de las diversas escuderías que participan en este evento de talla internacional. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo Garcial Edesma.